Bueno, hoy para terminar el fin de semana voy a hablar otra vez de autismo Asperger porque tengo una parte ya de fans y de seguidores que les gusta este tema y que hay padres y madres y abuelas que les interesó, bueno y se vieron sorprendidos Sí, sí, ta 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 ta, esto también es a veces del Asperger que me ha causado y costado muchas veces mofas y burlas porque la sociedad es así Uy, vemos, ¿cómo se llamaba? Campeones o tal y somos, uy, qué buena película y yo ayer, por ejemplo, en el Espacio León me encontré una chica de la bañeza o sea, una chica de la bañeza, no, me encontré a una chica que me dijo que, bueno, me echó una bronca porque no llevaba la mascarilla cuando ya salía o sea, yo la llevaba en el, si tengo que darme un pasillo incluso del centro comercial y tengo excepción médica pero, y le dije, tengo excepción médica era ya, era la puerta de entrada y es giratoria, pero esa era la puerta o sea, muy buenos viendo campeones muy solidarios incluso la dije, mira, hay personas que tenemos excepción médica y yo no la tengo por cruzar en ningún sitio y la llevaba todavía pues la gente es insolidaria bueno, a mí me han criticado hasta la saciedad cuando la gente no sabía cuando lo sabes queda un poco mal pero que critiquen igual y de hecho hay gente que se aprovecha de esto cuando llevé yo la camiseta este verano por lo de la excepción de la mascarilla porque eran obligatorias hasta bueno, en España tenemos unos políticos poco inteligentes o muy malas personas por no decirlo de esta manera que por eso me han disurado muchos vídeos yo tenía miles de vídeos y otro canal que delito de odio, ¿no? o sea, Facebook, Youtube y estas plataformas son muy buenas y tolerantes pero dicen como la gente de la sociedad normal dice, ay, somos... es que está muy mal ahora mirar mal a una persona down antes se le llamaban puto son normal de mierda, ¿no? y a mí me llaman tonto de hecho, cuando estaba yo te digo en la playa bueno, la playa tiene un parking no hay nadie alrededor coches y estaba limpiándole el polvo y me vio alguien con la camiseta que pone su autista extracción mascarilla, tal me las hice por este tema para no dar explicaciones a la Guardia Civil pensando que sabían leer pero ni policías ni guardias de seguridad me han parado dos veces para proponerme para sanción y de hecho me han propuesto que no las he pagado por el tema este de la excepción y del certificado médico pero ahí... bueno, estas cosas ya las expliqué en su momento vio un señor que llevaba la... y que estaba limpiando el coche y me trató como un tonto o sea piensan que somos tontos ay, esa autista es tonto a mí me han tratado de tonto, loco y gilipollas es una de las... uso las tres palabras así seguidas en muchos de mis vídeos canal desmonetizado este porque incito al odio o sea, YouTube será muy bueno pero claro como no comprende que haya personas que se expresen de una forma diferente como hay muchas personas en la ciudad donde vivo yo la bañeza que antes decía que no entienden que una persona razone y piense de una manera distinta hay que pensar todos como ellos y cuando alguien piensa diferente y la oveja negra o te llaman tonto, loco, gilipollas a mí una persona de traje y corbata abogado me dijo que que estaba mal de la chaveta y que me lo hiciera mirar en Facebook porque no compartía una opinión mía o una forma de pensar esta persona tiene un gran respeto y prestigio y reputación social bueno, pero el vídeo de hoy no iba a hablar sobre mí si no que era para madres de niños autistas esto es de las cosas malas que tiene ser Asperger porque divagamos nos vamos y yo a veces me hago de guiones pero iba a empezar hablando de madres y bueno que ha habido una abuela que me decía que tal y que le gustaba que no sabía que yo lo era hasta que pero luego se ha parado a pensar y claro hemos coincidido un montón de años y 15-20 años que llevo yo trabajando y dijo ah pues es verdad que siempre en las cenas te sentías como agobiado en estas cosas de sociedad actos y que te ibas a los postres no te quedabas a porque me hago si es que al final las cosas se ven aunque han dicho que no pareces Asperger que esto también es muy típico muy habitual que lo dice la gente y o no lo eres me lo dijo aquí una chica que se las daba no sé que convenció a las demás que mentía y vamos a ver o sea si soy diferente me llamas tonto loco porque no me entiendes si te digo pienso diferente por esta razón me dices que estoy mintiendo esto es la sociedad bueno madres que tengáis un niño TEA como yo bueno yo ya no soy un niño pero yo soy TEA TEA1 a más señas hay TEA2 yo no entiendo yo no puedo hablar de TEA2 porque no como no soy TEA2 pero de TEA1 sí porque soy yo las madres 1 no sobreprotejáis a vuestros hijos esto me pasó a mí con mi madre porque yo tenía una hermana que nació enferma del corazón y la sobreprotegía mi hermana murió por 11 años cuando la fueron a operar odio los hospitales desde entonces no sé si era antes pero yo señora de blanco llámese enfermera o médico a mí las películas de miedo si me pones de protagonista de una enfermera con una geninguilla más que el payaso de IT no bueno a lo que iba madre porque veo en Facebook estoy en muchos grupos de Facebook una de las cosas que somos los Asperger un poco obsesivos si empleamos esta obsesión que tenemos para hacer una cosa yo llevo haciendo periódicos aunque no os los creáis ese te lo puede decir Josep Abilarchao tal que era compañero mío del colegio que le sigo por Facebook todavía coñaki y tal desde EGB o sea yo iba enseñando las tablas de multiplicar y yo hacía doblaba folios y los escribía y los rellenaba o sea yo hacía periódicos ya desde niños y gané en octavo un concurso de la Dirección General del Técnico que era hacer un periódico sobre educación vial o sea gané el provincial y en el autonómico no sé de dónde quedamos segundos clasificados o algo por estilo bueno lo que iba que me voy por los cerros de UBA si tú tienes un niño y te han dicho que esté A no tengas problema no le sobreprotejas y trátale como a un niño normal se lo digo a las madres estas de los grupos de Facebook somos obsesivos yo sigo si hay 20 grupos de Asperger estoy en los 20 y si hay 40 estoy en los 40 ¿por qué entro? pues para dar consejo a la gente a la gente que puedo aconsejar que hay gente que me dice hablaste muchas cosas digo no porque en este canal hablaba de tráfico de educación vial de la actualidad digo hablo de 3 o 4 cosas aunque parezcan muchas yo hablo de lo que sé de fútbol no voy a hablar porque no tengo ni puñetera idea ¿no? madre que tengas un niño ya no te eches las manos en la cabeza trata a tu niño como un niño normal edúcalo como un niño normal yo en mi infancia nadie había oído hablar de la Asperger y éramos una familia pobre y humilde esto lo dije en mi primer libro de autobiográfico una novela y es que nadie había oído hablar de la Asperger y yo soy diagnosticado con 45 años yo la primera vez que oí hablar de Asperger con 37 años a una amiga Yolanda Uña que hablaba con Emilie Pérez y dijeron la palabra Asperger busqué la definición y dije Concho soy Asperger era la primera vez que lo vi y dije ¿soy Asperger? yo no sabía que lo era pero hay que es que cuando no tienes certificado médico me decía Verónica Manjón me parece que se llamaba esta chica ¿y cómo sabes que lo eres? fui y me hice un certificado médico soy gay lo sé de toda la puta vida a ver Verónica Yolanda y todo el mundo a ver yo yo sé que soy gay y cuando leí sobre que era gay porque claro hasta los 17 años no leí libros de sexualidad porque esto no te lo enseñan en la escuela yo sabía que me gustaban los hombres leí historia griega estas cosas y vi que en aquella cultura pues tal era más habitual que en esta o que luego se cayó se hizo mal pero esta esto es malo pero también no son bueno yo leí y además fíjate que planteamiento más raro tuve yo con 16, 17 años o incluso menos no me acuerdo ya que edad fue porque estas cosas oye que tengo una memoria pero yo yo sé que un día me planteé dije yo soy hombre estoy muy a gusto con mi cuerpo de hombre y con mis genitales pero sin embargo me gustan los hombres entonces cuando leí que esto se llamaba gay pues digo ah pues soy gay ya está lo descubrí fin a los 37 años estas chicas amigas mías de bueno las invitaron cumpleaños y tal me dice uy Yolanda que no es amiga mía digo ya somos conocidos pero bueno ya amamos ahora todos amigos bastante que nos conocemos llamas amigo en facebook a alguien que no has visto en la vida pues a alguien que las invitaba tu vez a tu cumpleaños pues imagínate bueno a lo que iba eh que os estaba diciendo ves que me van las cosas a os estaba diciendo esto eh leí decía no sé por qué salió el tema y lo comentó me parece que Yolanda y le dije que vas a ser tú Asperger y le dije lo acabas de decir lo he leído digo pum de cajón tengo todos todas las características yo no había oído hablar nunca del Asperger y no sabía que eso se llamaba Asperger pues yo no le di la importancia eh quedo ahí hombre luego pasaron un tiempo y dije pues como me llamaban tonto loco gilipollas el abogado este y la Verónica y la amiga y la Arantxa y la Belén y tal y me llevan y me dio por decir mira soy esto porque soy esto y de hecho ya fui a como me llamaban tonto loco de gilipollas el abogado y dije pues háztelo mirar me lo tomé literal y dije voy a hacérmelo mirar entonces fui busqué una psicóloga en la guía de teléfonos o por google o no me acuerdo por qué fue y que sobre todo diagnosticaba estas cosas estaba especializada en estas cosas y dije voy a ir a su consulta y le voy a preguntar yo sabía que lo era ella me hizo las pruebas y tardó eh tardó tardó tenía sus dudas parece que sí no dije pues voy a ir a Autismo León y digo que me hagan las pruebas y estuve anda que horas y horas Autismo León o sea una excepción tiene psiquiatras psicólogos psicopedagogos y están hartos de ver personas Asperger y hacen todos los MS no sé qué tal os lo dije y un día y lo comenté y os dije todas las pruebas y todos los test y todo esto que te hacen para darte un diagnóstico o sea que me dieron un diagnóstico y entonces dije en un vídeo aquí que hace dos años dos años y medio no me acuerdo tengo ya 47 esto fue en octubre en noviembre de bueno hace dos o tres años ya no me acuerdo cuando me diagnosticaron me confirmaron yo sabía que lo era y si lo eres lo eres de nacimiento sí me di cuenta que era aquella a los 12 años o los 18 o cuando oí la palabra pero yo lo era de nacimiento me acuerdo de tener un amigo ciclista y los trajes de ciclismo pues yo era un chavalín de 10 años 11 9 yo que sé estamos en fin temas aparte esto iba a conversar sobre Asperger ¿qué quería decir con esto? que si a una persona la educas como una persona normal como me educaron a mí te crías como una persona normal y no te si sobreproteges a tu hijo te vas a hacer que igual dependa mucho de ti como mi hermana mi hermana dependía de todo y la daban de comer la boca con 11 años o sea y podía comer sola y la cogía mi madre como un bebé esto es lamentable ¿no? pero mi madre era muy sobreprotectora y basta que le dijeron que había nacido mal el corazón y tal cosas que entiendes a ver madre tu niño ay que me han diagnosticado que mi niño esté le dije les digo yo a muchas en el facebook como yo ay no sé si será se valdrá por sí mismo cuando yo me muera a ver ser TEA es ser TEA siempre suelo decir estas cosas ya sé que hay TEA1 hay TEA2 hay gente que necesita más TEA2 es el que necesita más los unos somos independientes o podemos ser sí que no socializamos que se nos da muy mal hacer amigos hay casos yo tengo un amigo piragüista en no sé latinoamérica no me fijo mucho en estas cosas no me acuerdo si es en Colombia es que tengo otro en México y hay otro que en Argentina porque hicimos un pequeño grupo de WhatsApp estamos cuatro y uno de cada punta y son gente muy maja y este hace piragüismo o sea que es que a la Asperger no le gusta el deporte depende y a la Asperger no a ver que a la Asperger es distinto no te rías de la gente no somos tontos a ver y podemos ser independientes o sea tú trata a tu hijo normal otro día os diré las cosas que porque este vídeo ya me ha salido súper largo otro día diré intentaré ser más escueto y voy a hacer una lista de cosas que tenéis que hacer o no las madres con un niño Asperger el término del vídeo de hoy educa a tu niño como si fuera un niño normal solo que tienes que tener cuidado en unas ciertas cosas que os voy a decir yo no no es que si las digo todas hoy se hace esto de una hora así que lo voy a hacer en dos partes yo como no sabía y no me trataron diferente yo me crié como un niño normal fui a clase normal hice el colegio normal no fui en el centro de educación espacial que sí que me quedaba en el patio en vez de salir al patio y me quedaba en clase leyendo TVOs o me iba a la hora del recreo a la biblioteca a leer libros y que no tenía amigos y no tenía vida social no jugaba y no me gustaba el deporte y que prefería leer libros de dinosaurios a salir a la calle a jugar cuando llegaba del colegio a casa pues me quedaba leyendo libros de dinosaurios oiga que no es malo o sea que parece que en esta sociedad lo basamos todo en tener vida social y socializar y luego hay se ríen de él de los niños en el colegio porque porque no se relaciona socialmente y a mí cuando me lo he tenido gente de gilipollas que se arregla de mí digo pues yo estoy así y vivo muy bien solo y o sea vamos a ver yo tengo una vida estoy muy contento con mi vida que me gustaría socializar más tener más amigos o tener amigos porque tengo uno por whatsapp y tal pues hombre todo tiene sus procesos con contras supongo que ser neurotípico tendrá muchas desventajas ¿no? y y termino ya por hoy diciendo o sea trata a tu hijo normal y se va a crear como un niño normal y Asperger sí Asperger ostai Kino Riggs al actor al actor a la mamá qué bueno está Kino Riggs Asperger Anthony Hopkins prestigioso sí, sí Asperger deportistas Michael Phelps pues podría decir Messi pero Messi creo que no lo ha no ha dicho él nada o sea en la comunidad Asperger algunos decimos que sí lo es que tiene un comportamiento pero hasta que no lo diga él como hay futbolistas o nadadores que hasta que son gays y no salen del armario y salió este de Waterpolo y lo es vale pues Messi no sé si dirá que es Asperger o no Phelps Estados Unidos nada campeón medallista no sé cuántas meses obsesivo Asperger sí si empleamos nuestra obsesión para algo interesante como lo hacemos una cosa una y otra dirección hasta que no sale bien pues este señor entrenó 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 nadando todos los días y mira récords del mundo yo de nadación no sigo lo siento pero sé que las tiene y sé que es Asperger y he leído hablar y os podría poner aquí una lista larga 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 y luego si Susan Boy la cantante que se rían de ella en Got Talent me parece que fue Asperger o sea somos un poco diferentes digo raro pero esto es la canción de Fiti Fiti Palace pero en el fondo somos igual y podemos ser igual y podemos ser independientes yo vivo solo monté mi trabajo en mi casa cambié dos habitaciones para hacer un periódico tengo una redacción del periódico una imprenta y un almacén y una sala para recibir visitas que ahora ya con lo COVID no pero o sea llevo 22 años haciendo un periódico soy autónomo monté mi propio empleo esto se nos da mucho bien muy bien a los Asperger con lo que